Si eres fotógrafo o periodista de deportes y anda buscando congelar momentos únicos esta cámara es lo que andas buscando En esta ocasión traemos el unboxing de la segunda generación de A9 las cámaras de fotografía de alta velocidad de Sony que además de contar con una ráfaga de 20 fotogramas por segundo vamos a estar viendo más características en este unboxing ¡Comencemos! Si quieres que realicemos un unboxing o review a tus equipos favoritos te hagas sugerencia acá debajo en los comentarios Sin más rodeos vamos a ver cómo es y qué incluye dentro de su caja Vamos a ver por acá utilizamos este sello de acá original de Sony vamos a abrir por aquí y tenemos las primeras piezas que es términos y conexión de garantía ahora tenemos manuales en distintos idiomas vemos por acá que tiene este protector como hemos visto en los anteriores un unboxing de cámaras de esta categoría básicamente estamos por aquí para proteger los cabezales de los cables ya cuando lo montemos vamos a verlo a profundidad por acá tenemos un cable USB a tipo C eso es tanto para cargar como sacar datos de la cámara vemos por acá no más nada en esta parte superior tenemos por aquí nuestra correa habitual en Sony con el modelo y la versión del modelo A92 vemos por acá y seguimos viendo por aquí que tenemos el tomacorriente americano al tomacorriente europeo a ver esto es una buena señal que nos indica que incluye un cargador de batería externo vemos por aquí esta batería que es NP-FZ100 entonces seguimos viendo por acá tenemos el cargador de batería externo esto es para cargar más rápido nuestra batería y también de cierto modo proteger nuestro equipo de alto voltaje o cualquier situación que se pueda presentar mediante USB vemos por acá que al profundo tenemos el tomacorriente americano a esta figura como 8 por así decirlo y por último tenemos por acá lo más importante de este unboxing es este cuerpo de la cámara de la A92 tenemos por acá las primeras impresiones que es muy parecido al cuerpo de la A7R4 vemos por acá tenemos por aquí de acceso rápido lo que sería velocidad de disparo ya sea disparo único alta velocidad de disparo velocidad media velocidad de espacio esto es low medium high entonces viendo por acá como es muy parecido al cuerpo de la A7R4 como tradicionalmente tenemos en esta serie de equipos de tope de gama tenemos un tipo C para carga y también sacar información de la cámara también tenemos por acá este multi que es un micro USB por acá tenemos el HDMI que es un micro HDMI también tenemos por acá la entrada audífonos que es mini jack 3.5 y también tenemos en rojo la entrada para micrófonos a 3.5 si vemos por acá cerca de la entrada de USB tipo C tenemos como entrada de un tornillo y si recuerdan esta pieza que es para proteger los cabezales de los cables y solamente es bajar el tornillo y ajustar cerca de este puerto tenemos por aquí la entrada a Ethernet que esto es para transferir imágenes por vía a un servidor y tenemos la entrada a flashes por mediante cable es como un quad seal con un cabezal conectas acá y tiene la conexión directamente a flashes por cable entonces vemos por aquí que no tenemos tanta renovación a nivel de diseño los botones customizables tenemos cuatro dos por acá por acá tenemos otros y por acá tenemos en el zafacón otro customizable igual la distribución de botón para grabar ese botón para enfoque la diferencia en este diseño como tal es esta parte por aquí que tenemos seleccionar el tipo de enfoque ya sea autofoco simple, autofoco continuo, manual direccionado y manual totalmente esto es que para cuando estés en el terreno de trabajo no tengas que entrar al menú, cambiar aquí directamente puedes cambiar todo fácilmente solamente con presionar uno de estos botones y ya cambias el modo de disparo por acá tenemos como en la A7-4 tengo que remarcarlo porque el diseño es muy parecido tenemos estos dos slots de memoria que soportan SDXC versión 2 esto es para tener un mejor ancho de banda para transferir imágenes mucho más rápido porque esta cámara tiene la facilidad de tomar como les dije en un principio en la intro que puede tomar hasta 20 fotografías por segundo en modo ráfaga si sabrán en RAW es mucha información aunque tenga 24 megapíxeles 20 fotografías por segundo es casi un video por así decirlo y si como hablábamos de vehículos esto es como una A7 pero modo racing por así decirlo porque su sensor es el S-MORE RS si hacemos un poquito de analogía con vehículos sabes que la RS en vehículos es Racing Sport y básicamente si hacemos esta pequeña analogía es un sensor como Racing Sport por así decirlo por tomar 20 fotografías por segundo y tiene un sensor que llega hasta una obturación de 1 segundo sobre 32 minutos y dentro de sus otras características es muy parecida a las versiones de la A7R4, A7R3 y si quieres ver estos unboxing más a profundidad te dejamos por acá la lista de reproducción y también algunos videos que te llevarán a esos unboxing en esta tarjetita que ves por acá dentro de las actualizaciones de la A9-1 la diferencia de su anterior versión a esta dentro de todo lo que hemos visto un poco por así decirlo por encima es que cada fotografía puedes agregarle una nota de voz explicando que estaba pasando en el momento de tomar esta fotografía ya sea un gol una pasada de meta un cambio de ritmo ya sea dentro del mismo deporte esto es más para las personas que son periodistas como tal que tienen que hacer una nota de prensa rápido pueden hacerlo mediante voz y si estás interesado al momento de grabar este video esta cámara tiene un costo de $4,498 ya sea en Amazon o VIH y recuerda siempre te dejamos los links de compra acá debajo en la descripción hasta aquí sería el unboxing de esta A9-2 recuerda si quieres seguir viendo equipos de la marca Sony por acá te dejamos la lista de reproducción te puedes suscribir por esta parte y si te gustó el video regalamos un like y recuerda que todos los días estamos subiendo contenido de valor justamente para ti y nos vemos hasta una próxima a la próxima y y ¡Gracias!